Bueno, digo la definición de funciones. ¿Qué es una funciones? Eso es una funciones, pero si lo leemos en español, ¿qué significa? Para cada X hay una y solo una Y, tal que X es proporcional a Y. Bien, aquí le cambié el signo de igualdad a la proporcionalidad, el símbolo, signo o símbolo. Ese signo simboliza proporcionalidad. Para cada cantidad X hay un 1 y solo un valor en la cantidad. Bien, tal que los valores numéricos de X y Y son proporcionales. Esa es una función. Y mostramos algunos ejemplos de la clase pasada para ver cuáles son las características que pueden tener diferentes funciones. No solamente hay una sola función o un tipo de función. Hay varios tipos de función. Hay, podemos decir que hay un número infinito de funciones posibles. O de relaciones de un número, podrán cambiar respecto a otra cantidad diferente. Si consideramos que estos números podrían representar números naturales, el conjunto de los números naturales o incluso el conjunto de los números reales, el cual ambos conjuntos son conjuntos infinitos. Si ambos conjuntos, si los conjuntos de los números naturales o racionales o reales son infinitos, entonces las proporciones entre dos cantidades numéricas pueden ser infinitas. Pero podemos encontrar similitudes y diferencias entre funciones dependiendo de cómo es cada una de ellas. Y uno de los tipos de funciones que revisamos o que vimos son las funciones lineales. Antes de retomar el concepto de función lineal y sus propiedades, hagamos una aclaración. Adicionemos información, agregamos información de lo que es una función o qué hace una función. Una función es una relación entre dos cantidades. Entre la cantidad X y la cantidad Y. Entre la cantidad Z y la cantidad W. Cualquier par de cantidades. Y vimos que incluso puede ser entre una cantidad X y otras dos. Y, Y, Z y la cantidad Z. O X con otras tres. Y, Z y la cantidad W. Entonces, las relaciones entre cantidades también pueden ser variables y quizá infinitas. Quizá infinitas. Pero, ¿qué es lo que hace una función al relacionar dos cantidades? Las funciones lo que hacen es realizar operaciones. Porque, finalmente, son conjuntos de números. Y vimos que los conjuntos se pueden relacionar y las relaciones entre conjuntos se llaman operaciones. Si hay dos cantidades de números que están relacionadas, entonces, entre ellas debe haber operaciones. Ahora, en una función, las operaciones que se realizan son del tipo de que si X tiene un valor numérico, si le ponemos un número X a esa cantidad, le asignamos o le medimos un número a la cantidad X, vamos a encontrar que la función nos trae el valor correspondiente, proporcional de Y. Es decir, cada que ponemos un número en X, la función nos da un número Y. Y, solo es el número Y, no otro. No puede haber dos números para Y cuando asignamos o conocemos un valor numérico para X. ¿Para qué se aclare más esto? Que no es nada más un rollo que nadie entiende, ni yo. Veamos el caso de las funciones en las que la relación entre ellas podemos visualizarla como una línea recta, como una línea recta, que para su traje en Y. Trazador o graficador de funciones. Comenzando desde las escalas de números. Una línea recta que nos representa el lugar donde viven los valores de Y. Y, pongamos de valores a Y. Y aquí los tenemos. Recomendación, ustedes traigan siempre papel cuadriculado o de preferencia papel milimétrico. Todavía existe papel milimétrico. No se ha extinguido. Desde que inventaron las computadoras, hemos querido extinguir a, o han querido extinguir a papel milimétrico. Yo soy un promotor de la reproducción de papel milimétrico. Porque no hay como dibujar las funciones de uno mismo y no que una cosa de silicio, metal y otras cosas, otros materiales, otros elementos químicos, lo haga por otro. Es decir, no las computadoras. ¿Por qué? Porque antes de que existieran las computadoras, ya hayan computadoras. ¿Qué es una computadora? Es un dispositivo que hace operaciones numéricas. Y esas se llaman cómputos. En esta línea recta, horizontal, perpendicular a la vertical, viven los valores de X. Ahí viven los valores de la cantidad X, y aquí viven los valores de la cantidad Y. Es lo que llamamos un sistema de coordenadas, donde lo que tenemos coordenadas. ¿Cómo dijimos que se llaman los valores de Y? ¿O cómo se llama Y? Ordenada. Sí. También le podríamos llamar ordenada a la X, todo le damos otro nombre para distinguir la de Y, que es abscisa. Pero ambos son valores ordenados. Entonces, a estas le damos coordenadas. Y este sistema se lo debemos a Penedecar. Por esto le damos coordenadas cartesianas. No estamos más acá del medioevo. Desde acá, siglo XVII. Entonces, ya tenemos dos sistemas de cantidades, que creemos que se relacionan, la cantidad X y la cantidad Y. Son cantidades, pero ¿qué nos faltan? Los números. Comencemos con los valores a la derecha de la línea, de donde se cruza la línea vertical con la horizontal, a la derecha, en la línea horizontal, tenemos, decíamos, valores positivos, de números positivos. Que a la derecha, ahí vienen los números positivos. Más uno, más dos, más tres, más cuatro, más cinco, más seis, más siete, más muchos. A la izquierda viven los números naturales negativos. Para X, menos uno, menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro, menos cinco, menos seis, y vamos a ver, acá son los valores de menos X, valores, números negativos para la cantidad X. De la línea horizontal, donde se cruza la línea horizontal con la línea vertical, hacia arriba viven los números positivos para la cantidad Y. Más uno, más dos, más tres, más cuatro, más cinco. Por convención de los matemáticos, a los números positivos, cuando los escribimos, cuando los simbolizamos, cuando los representamos con símbolos, no les pintamos necesariamente el signo positivo. Está implícito, no explícito. Si vemos un número sin signo, asumimos que es un número natural, es decir, un número positivo. En cambio, si lo que vemos es un número, un símbolo de un número natural, con una barra horizontal a su izquierda, lo interpretamos como un número natural multiplicado por menos uno, o sea, el número negativo. Entonces, hacia abajo, de la línea horizontal, en la línea vertical, que le llamamos eje de Y, ¿por qué le llamamos ejes? Porque sería el centro de nuestro sistema cartesiano. En el centro de un sistema vienen dos ejes. Un eje horizontal y un eje vertical, en este caso puede haber más de dos ejes en un sistema. Aquí, ¿quién viviría en X? El número real, cero. Ahí vive el número cero. El número real cero. ¿Y quién vive aquí, en este eje, en esta posición? El número natural de Y, cero. ¿Quién vive aquí? Y igual a menos uno. Menos uno, barra dos, barra tres, barra cuatro, barra cinco, que leemos como formación. Y aquí tenemos entonces los valores de menos Y, o los valores numéricos negativos de Y. Bien. Este es el sistema de coordenadas cartesianas, en el que podemos representar representar cualquier relación entre cantidades, si es que existe relación entre ellas. Bien. Supongamos que la relación entre estos dos cantidades, X y Y, la relación se manifiesta a través de una operación que representamos con esta, con estos símbolos Y, doble barra, barra, dos veces X. Estoy leyendo. Y, doble barra, barra, dos veces X. Bueno. ¿Pero eso qué significa? ¿Qué significa lo que dije? Y, doble barra, barra dos, X. Dentro ya es una interpretación. Cuando tengo un número, un número natural, o puede ser un número, si lo veo esta barra con el número dos, ¿qué tipo de número natural es? Negativo. Olvidemos por el momento de la barra, barra sencilla. Tengo un número dos junto a una X. ¿Eso qué significa? Un número. Una multiplicación, ¿qué significa? Que X está... A ver, ya hablaste, le toca a ella. Que Y está en dos por X. Bueno, ya lo interpretaste todo. Nada más esto, nada más, el dos junto a la X. Te regresamos la palabra. que el valor de la X va a ser multiplicado por menos dos. Y... No, antes, antes, no me incluyas el menos, ya está leyendo la barra. ¿Qué significa solamente el dos junto a la X? Lo leíste como multiplicación, pero eso ya es una interpretación de una idea más compleja. Pues dos veces X. Ah, dos veces X. De hecho, lo dije cuando lo escribí. Dos veces X. ¿Qué es una multiplicación? Es una repetición de algo. Tú dijiste una multiplicación, pero ya está suponiendo que nosotros estamos en matemáticas avanzadas. ¿Sí? Somos expertos en matemáticas elevadas. No, somos pármulos. ¿Sí? Estamos, somos novicios, estamos comenzando. ¿Qué significa esto? Que la... La... El número que tenga X, cualquiera que este sea, porque puede variar, pueden tener diferentes valores numéricos, se repite ¿cuántas veces? Dos, adicionándose a sí mismo. No se repite así nada más a lo loco, un dos aquí, un dos allá. No, no, no. Tengo un dos que se agrega a otro dos. ¿Sí? Tengo un dos. ¿Qué tengo aquí? Dos sillas. Lo voy a repetir. A ver, se me va a caer aquí. ¿Qué tengo aquí? Aquí. No, no, aquí. Dos sillas. Estoy repitiendo esta cantidad de sillas aquí. Si ahora las junto, si agrego estas a aquellas, las estoy adicionando. Estas dos sillas a estas dos sillas. ¿Cuántas sillas hay en total? ¿Cuál es el número total de sillas? Cuatro. Esto lo puedo representar normalmente en preescolada. Así. Estas son dos sillas. Aquellas son dos sillas. Represento la adición de estas dos a las otras dos con una cruz. No es que estén muertas, no es el panteón, no es el cementerio cristiano, porque si fuera el cementerio judío tendríamos sido una estrella. de Rabí. Si fuera un cementerio demoniaco tendría que ser una estrella de cinco picos. En fin. Tengo entonces aquí dos sillas, representado dos sillas y aquí tengo representado dos sillas. Si las junto, si hago un conjunto, tengo un conjunto de dos sillas. Tengo otro conjunto de dos sillas. Conjunto de dos sillas. ¿Sí? Dos sillas. Dos sillas. Dos sillas. Ahí están. Tengo otro conjunto de dos sillas. ¿Cómo se llama esta operación de conjuntos? Este sería el conjunto A de sillas. Este sería el conjunto B de sillas. Aquel cuando hago esto. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo A unión B La unión de conjuntos es la visión aritmética. Ahora, ¿cuántas sillas hay en el conjunto A unión B? En el cual la escribo como el conjunto C. El conjunto C es el conjunto A unión B. ¿Cuál es la representación? Esta es la representación en teoría de conjuntos. ¿Cuál es la representación en teoría aritmética? Doble barra cuatro. Esto es igual, es una representación de esto mismo que es la representación de esto mismo. Pero no es la única representación. Hay que encontrar aquí unos conjuntos que son iguales. Puedo decir que el conjunto A dado que es un conjunto de dos sillas el conjunto A es igual al conjunto B que es otro conjunto de dos sillas que es como si tuviera este conjunto repetido allá. Esto es igual a que A A unión B será igual a dos conjuntos de A que es igual a esto. Entonces, como A es igual a dos porque son dos conjuntos de A estoy repitiendo puedo representar un lugar además de como una adición lo puedo representar con este símbolo que representa que hay dos veces dos veces dos de hecho en inglés se lee de otra manera nosotros lo leemos dos por X o dos por dos o dos multiplicados en inglés se lee dos veces dos veces dos entonces en el inglés coloquial sigue existiendo el significado aritmético de lo que es esto que es lo decías una multiplicación la repetición es la multiplicación ok esto es en cuanto al símbolo 2X y voy a ahora voy a restar 4 menos 1 3 3 menos 1 2 2 menos 1 1 y 1 y 1 menos 1 este paro no puede seguir solo la tariga para ok bien 2 veces X multiplicada por menos 1 me va a dar el valor para Y pero X puede valer 2 o puede valer 1 o puede valer cualquier número natural multiplicado incluso multiplicado por menos 1 ¿bien? X podríamos decir esta X y pues la opone con rojo X es el conjunto de los números reales ¿bien? X es el conjunto de los números reales en otras palabras X puede tener cualquier valor numérico puede ser negativo 0 o positivo asumamos que X y para eso escribamos en una tabla los valores de X menos 3 menos 2 menos 1 luego negativos luego el 0 luego el 1 luego el 2 y luego el 3 ¿cuáles son los valores de Y en esta ecuación? y preguntemos esa relación entre las cantidades X y Y es una relación ¿será una función? ¿el valor de Y será proporcionado al valor de X con solamente un valor de Y para cada valor de X? no lo sé veámoslo no es dogma de fe es matemática no es religión es ciencia en la ciencia las afirmaciones se hacen basadas en evidencia en el pensamiento religioso las afirmaciones se hacen por principio de dogma así es y te callas y no secuestras aquí se cuestiona hay una relación entre X y Y contestemos cuando X tiene un valor de 3 ¿qué significa? es un valor de menos 3 que X vale menos 3 si ahora multiplico menos 3 por menos 2 que es un número natural fijo ah este número no cambia ese número siempre es 2 multiplicado por menos 1 en cambio el número X puede variar el número X X es variable puede ser cualquier número racional no, racional R real cualquier número real y el cambio de 2 solamente puede ser 2 este número representa una cantidad que no cambia y esta cantidad que no cambia esta de aquí por lo mismo recibe un un nombre ¿cómo se llama? constante Juanito no no es constante su propiedad es que es constante muchas palabras no cambian siempre es el mismo su nombre es coeficiente y ahorita en un momento vamos a ver por qué se llama coeficiente en cambio X ¿cómo se llama? variable o asisa ¿y? ¿y Y ¿cómo se llama? también variable pero ordenada ¿sí? Y también es variable tenemos aquí entonces dos variables y una constante como mencionaste o coeficiente ¿bien? ok vamos a ver entonces cuando X vale menos 3 aquí está aquí está X ¿cuánto vale Y? 6 6 ¿6? ¿Y? ¿por qué X vale menos 3 por menos 2 dado que son dos números negativos el resultado es un número positivo entonces vale 6 quiere decir que está por acá bueno ahí está ahí está ¿cuánto X vale menos 2? 4 ¿cuánto X vale menos 2? Y vale 4 ¿cuánto X vale menos 3? no menos 1 2 2 ¿cuánto X vale 0? 0 cuando X vale ¿cuánto X vale menos 2 menos 2 cuando X vale 2 menos 4 cuando X vale 3 menos 6 vamos a ponerlo aquí por acá ahí está usemos el trazador de funciones para ver ver a la función ver la forma de la función oye a raya esto después de haber quedado hecho por los puntos lo que más es la raya y que por ejemplo se ve la multitud de la raya ok ajustemos menos 1 más 2 menos 2 más 4 menos este menos 1 menos 2 2 menos 4 3 acá está menos 6 ok así se ve la función la relación entre esas dos cantidades y aquí sigue cuando X vale 1 y vale menos 2 acá está cuando X es decir si yo le doy un valor de 1 a X la función me da o me muestra me saca un valor de menos 2 cuando yo le pongo un valor de menos 1 a la función me da un valor de más 2 ¿cómo es la función? ¿qué forma tiene? línea recta es una línea recta entonces decimos que es una función escribamos aquí menos 3 menos 6 menos 2 no menos más 6 más 4 más 2 0 menos 2 menos 4 menos 6 tengo representada esta relación esta relación de las cantidades X y Y de tres maneras una manera en forma de ecuación con símbolos alfanuméricos ¿qué significa? letras y números el número 2 y las letras X y Y es una representación alfanumérica de una relación de cantidades se llama esa relación y una función tengo otra representación otra forma de ver la función en una tabla cuando X vale menos 3 Y vale más 6 cuando X vale menos 2 Y vale 4 cuando el número de la X es menos 1 el número de X es 2 etc es lo mismo que esto y hay una tercera manera en la que puedo ver esa relación o visualizar esa relación entre las dos cantidades X y Y ¿cuál es? esa línea recta que sería diferente a esta otra línea recta que voy a ponerla incluso punteada para que se distinga ¿son iguales? ¿por qué no son iguales? porque la inclinación es diferente la inclinación es diferente digamos que cuando la primera la línea continua no gravite esta es la función de la línea recta continua es la función de la línea punteada X y Y menos 3 menos 2 menos 1 0 1 2 y 3 digan ¿cuándo X vale menos 3 en la línea punteada cuánto vale Y? ¿cuándo X vale menos 3? menos 2 más 3 cuando X vale menos 2 Y vale 2 cuando X vale menos 1 más 1 cuando X vale 0 Y vale 0 cuando X vale 1 Y vale menos 1 cuando X vale 2 Y vale menos 2 y cuando X vale 3 Y vale menos 3 menos 1 menos 2 menos 3 Y una está más inclinada que la otra La línea continua está más inclinada se acerca más a la vertical que la línea punteada se acerca más a la horizontal está menos inclinada La inclinación es diferente Tengo aquí dos representaciones de la A ¿es una función? ¿la punteada? parece que sí parece que sí debe cumplir con esto la relación entre X y Y debe darme para cada valor de X uno y solo un valor de Y hay más de un valor de Y para cada X no, solamente uno igual que esta ambas son funciones ambas son funciones vamos a decir que esta es una función el valor de X está en función el valor de Y está en función de X ¿sí? Y es una función de X en esta el valor de Y depende del valor de X llamemos a esta nada más por distinguirla Y es una función de X pero para no confundirla con la línea continua la represento con la letra G en lugar de es una función es una función simplemente que no voy a llamar la F la llamo G la primera sería F de X es igual a Y la segunda la leo G de X es igual a Y donde yo asumo que F de X no es igual a G de X en otras palabras son dos funciones diferentes son dos funciones diferentes ¿son diferentes? pues sí son dos líneas de inclinaciones distintas no son iguales son diferentes tengo dos funciones diferentes ambas son funciones pero diferentes ¿diferentes en qué? en su inclinación diferentes en la inclinación en internet ilustra la clase de hoy el tema de la clase de hoy con una imagen bueno no es una imagen es una imagen móvil es un video un corto ¿sí lo vieron? ¿qué es? una resbaladilla ¿qué es una resbaladilla? es un juguete un juego es un dispositivo para que los niños jueguen además hay una niña jugando en la resbaladilla ¿sí? por eso yo que se suelte es una no solamente una lámina inclinada sino que es una lámina inclinada que los niños usan para divertirse los profesores de física la pueden usar para hacer experimentos por ejemplo medir la aceleración de la caída de una de un objeto llamado niña voy a hacer un experimento ok pero ¿qué propiedad tiene una resbaladilla? ¿qué característica tiene una resbaladilla? para que sea resbaladilla tiene que estar inclinada ¿y cómo será más divertida para los niños? desafortunadamente reciente en años en años muy recientes en los últimos dos o tres años esa resbaladilla la se han empezado a reemplazar por otras como padres aquí en la ciudad de México no se han tirado jugaron esas resbaladillas cuando eran niños creo que todos nos rompimos armas esas resbaladillas y era divertido a pesar de la fractura la sangre y el llanto no pay no game y quizás por ese trauma algunos se quedaron traumados además de más entraumatizados el trauma es la lesión la lesión física hay algunos que se quedaron con lesión psicológica y quizás son los que decidieron cambiar las resbaladillas ¿han visto las que las está poniendo más recientemente en los parques? ¿unas de plástico? unas de plástico están cambiando las células circulares por eso no me ponen las de plástico pero además de que el material es diferente porque las cosas sean metálicas ¿tú otra diferencia hay? ¿la de las que están cubiertas? la la son las que están cubiertas para que no salga volando con un lado ¿no? la la altura pero ¿qué más? ¿qué consecuencias tiene la altura? la inclinación son menos inclinadas que las antécteas ¿cómo? dicen mis hijas que aburrido todavía ya están crecidas ya no las usan pero jugábamos en esas más que en esas no hay emoción no corre sangre la variación de la inclinación ¿cómo le llamamos? ¿qué otro nombre le ponemos en la inclinación? pendiente pendiente son difíciles son distintas en la inclinación o pendiente entonces podemos distinguir dos desbaradillas y dos funciones si observamos su inclinación o pendiente podríamos medirla y decir asignarle el número encontrarle un número que define y que distinga a una de la otra ¿cuál es? no, allá a las funciones a veces tiene que ver con la altura porque el espacio que hay en un parque no es pues que son un poco más pequeñas pero en la función ¿cómo distinguimos la función continua de la función puntial? ¿cómo distinguimos una de la otra pero ya no viendo la inclinación ya no viendo las rayas sino ¿cómo lo distinguimos si vemos la representación alfanomérica? ¿cuál es la fórmula o representación alfanomérica de la función g? es decir g de x ¿a qué es igual? g de x recuerden es y y es igual a en esta función ¿cuánto existe m pero m está representando un número ¿cuál es un número? un número que no que no cambia decimos a ver a este le llamaste constante porque no cambia ¿qué no cambia en la función? la inclinación esta siempre tiene la misma inclinación quiere decir que si hay un número que le represente ese número no debería cambiar ¿cuál es ese número? en la función continua en la función de la línea continua no segmentada el 2 negativo el menos 2 es la pendiente de esta función es un número que no cambia la inclinación no cambia debe ser un número que no cambia estoy haciendo un silogismo lo estoy deduciendo por un razonamiento lógico si la pendiente es siempre la misma no cambia en la fórmula alfanumérica el 2 es un número constante y dice que no cambia por lo tanto la pendiente debe ser el número constante ¿será cierto? si es así entonces que es el 2 ¿por qué se llama coeficiente? recuerden que una función es una proporción entre dos cantidades las dos cambian x y y cambian pero que hay otra cantidad un número que no cambia a la cual le llaman coeficiente esta es una proporción entre x y y este coeficiente ¿qué es? es el número que me habla de la proporción entre x y y 2 es un coeficiente de proporción o proporcionalidad lo que me dice es ¿qué tanto cambia y? ¿qué tanto cambia y? cuando cambia x cuando x cambia 1 ¿cuánto cambia la magnitud de y? 2 y el doble aquí cambia 1 y aquí cambió 2 veces 1 o no 2 veces 1 1 más 1 ahora sí se adiciona ok es una multiplicación está multiplicando es una adición es una repetición es un aumento proporcional aumenta 2 veces el valor 2 veces el valor de 2 es 4 si aquí cambia 2 aquí cambia 4 si aquí cambia 3 aquí cambia 6 si aquí cambia 10 ¿cuál es el valor de y? de y si x vale 10 ¿cuánto vale y? 20 menos 20 2 veces negativas 10 menos 20 entonces está 10 estaría 7 8 9 10 aquí está x y y está en el piso de abajo ya no me cabe en la gráfica menos 20 si x vale menos 10 ¿dónde está y? en el doble de altura está en el salón de arriba ahorita les pedimos que nos lo regrese esto es un coeficiente de proporcionalidad que me da idea de la inclinación o pendiente la pendiente es el coeficiente de proporcionalidad o proporción proporción o proporción ¿bien? en la función punteada que también es una función lineal y también continua porque los valores siguen disminuyendo esa es la propiedad de estas dos funciones ¿cómo son? decíamos que son lineales esta es lineal porque es una linealeta ¿esta cómo es? lineal es una linealeta ¿qué más? ¿qué otra característica tiene? esta es decreciente conforme aumenta el valor de x el valor de y no aumenta se hace más pequeño entonces es lineal y es decreciente la función punteada también hasta aquí son iguales bueno parecidas ambas son lineales ambas son decrecientes ambas son continuas no hay aunque esta la pinté así para distinguirla de la otra pero también es una función lineal cuyos valores se mantienen es continua son continuas ¿sí? esta es decreciente continua esta también es continua ¿qué más? del lado izquierdo de x ¿cómo es la función? ¿cómo son los valores de y? positivos aquí la función es positiva y esta también y del lado de derecho en valores de x en valores positivos de la función en valores positivos de x ¿cómo es la función? ¿cómo es y? aquí ambas son negativas hasta aquí las dos funciones son iguales entre comillas son iguales pero hay algo en lo que se diferencia hay algo en lo que son diferentes ¿cuál es? en la inclinación no pendiente en el coeficiente de proporcionalidad entonces este número 2 es la proporción del cambio en y respecto a x ¿cuál es la fórmula de la función punteada? y es igual a menos 1x pero el 1 lo puedo dejar implícito porque 1 por x es x menos 1 por x es menos x aquí está la fórmula de la función punteada esta es la función punteada ya tenemos las tres representaciones de la función punteada una línea recta que disminuye decreciente continua una tabla que nos muestra que cuando aumenta x disminuye el valor de y y la representación alfanumérica de la función de la misma punteada ¿bien? ¿en qué son diferentes? y lo voy a poner para que sea clarísimo que se vea explícito en el coeficiente de proporcionalidad o pendiente si yo quisiera saber ¿quién es la pendiente? ¿cómo es la pendiente? ¿cómo lo puedo representar? pues lo saco de la ecuación voy a representar al número 2 negativo con una letra con un símbolo usemos la letra m no sé por qué los matemáticos usan la m para representar al coeficiente proporcional o pendiente a veces usamos las letras pero ahorita vamos a usar la más común que es la m el coeficiente de proporcionalidad es la letra m minúscula por cierto m minúscula ¿quién es? la pendiente de la función generalicemos así como que tenemos una representación general para cualquier función sea esta o esta decimos entonces que y es igual en el caso de estas dos a menos m por m es un número negativo pero este número negativo es un número real podríamos entonces generalizar para todas las funciones ojo lineales continuas o al menos lineales decíamos que y sería igual a m donde n puede ser cualquier número real y por lo tanto puede ser negativo o positivo por x que multiplica x m veces x acá es dos veces negativas x aquí es una vez negativa x una vez multiplicado por menos uno dos veces multiplicado por menos uno cuatro veces multiplicado por menos uno media vez multiplicado por menos uno voy a dejar para definir a m que tengo que hacer pues dejarla sola y definirla en términos de los demás cosas que están en esta ecuación ¿quiénes son? pues y que sería igual a m pero dividida entre x lo voy a escribir más bonito menos confuso y te daré así y entre x es la definición de la perdiente la pendiente es la proporción o razón entre los valores de y y de x es la proporción o coeficiente número de proporción o coeficiente de proporción en el cociente de los valores numéricos de y y x y entre x el cociente de proporción es el valor de la perdiente para una función lineal ojo ¿bien? porque por ahí vamos a ver más adelante qué lindo bueno rápidamente 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 vamos para poder este avanzar pongamos aquí otra función ya no que de f de x que de x digamos que es h de x es otra función es igual a un medio de x o en otras palabras y es igual a un medio de x hagamos la tabla x y y cuando x vale menos 3 menos 2 menos 1 0 1 2 y 3 ¿cuáles son los valores de y? díganme ustedes cuando x vale menos 3 ¿cuánto vale y? que es h de x la llamé h de x para distinguirla de las otras dos funciones la función de g de x y la función g de x 1.5 1.5 o 1 y en medio ¿cuándo x vale menos 2? 1 ¿seguro? ¿cuándo x vale menos 3 y vale más 1.5? menos 1.5 ¿cuándo x vale menos 2? menos 1 menos 1 punto 0 diríamos ¿cuándo x vale menos 1? menos 0.5 menos 0.5 ¿cuándo x vale 0? 0.0 para ser coherente en la representación ¿cuándo x vale 1? 0.5 positivo positivo ¿cuándo x vale 2? 1.0 y cuando x vale 3 1.5 si la pintamos en nuestro sistema cartesiano ¿cómo es esa función? ¿cómo se ve? cuando x vale 1 y vale cuando x vale menos 3 seamos coherentes menos 3 y vale menos 1.5 cuando x vale menos 2 y vale menos 1 cuando x vale menos 1 y vale menos 1 cuando x vale 0 y vale 0 ambas las tres funciones pasan por el origen cuando x vale 1 y vale 1.5 cuando x vale 2 y vale 1 y cuando x vale 3 y vale 1.5 si la dibujamos esta función vamos a encontrar que tiene más o menos esta forma y la voy a apuntar a pintar punteada también o segmentada para distinguir la de los ejes cartesianos ¿es igual a las otras dos? ¿cómo es h de x? ¿cómo es? ¿cuáles son sus características? el lineal le llamamos creciente ascendente sería otra la otra sería descendientes ¿de quién? de sus papás lo creo creciente ¿qué otra propiedad? sería continua del lado izquierdo del eje de x del eje de y los valores son negativos aquí la función es h de x es perdón la puedo representar también así con símbolos para no escribir palabras menor que cero es negativa acá h de x es mayor que cero es positiva ¿qué otra propiedad? ¿cómo es m? ¿cómo es m? bueno la pendiente es un número real pero es un número racional es un número no entero por ejemplo pero es positiva ¿sí? aquí la pendiente es mayor que cero en estas en h en f de x y en g de x m es menor que cero la pendiente en las dos funciones rojas es negativa aquí está 2 multiplicado por menos 1 menos 2 1 multiplicado por menos 1 menos 1 el valor de m es negativo la que decimos que la función ambas funciones tienen pendientes negativas el símbolo de la pendiente nos dice de hecho si la función es decreciente o creciente esta es decreciente porque m es negativa y esta es creciente o renotó incluso porque m es positiva la pendiente es el dato numérico que nos dice si una función es creciente o decreciente entonces por eso voy a usar la menos menos x si porque estaba yo hablando de las funciones rojas pero lo dije para todas las funciones lineales tendrá que ser dos puntos y es igual a m de x donde m donde m m puede ser mayor o igual a cero y puede ser también menor o igual a m así puede ser negativo o puede ser positivo ¿bien? esto nos vamos a dejar decimos que esta es h de x es igual a un medio de x donde m la pendiente es positiva aquí la pendiente vale un medio aquí la pendiente vale menos uno aquí la pendiente vale menos dos la pendiente puede tener cualquier valor numérico cualquiera ok mmm y la determinamos calculando este cociente ¿cómo lo puedo hacer? lo puedo hacer tomando cualquier par de puntos en la función y calculando su proporción cualquier par de puntos por ejemplo puede ser este punto y este punto en esta función ok ¿este punto cuál es? ¿cómo lo llamo en el sistema cartesiano? este punto es el valor de x ¿cuánto vale x? uno ¿y cuánto vale y? menos dos menos dos este punto es este ¿y este punto? es menos dos coma no dos positivo menos cuatro si es cierto dos coma menos cuatro tengo un valor para x y un valor para y ya vemos el primero x uno x bueno y uno y uno y acá es otro par de puntos el siguiente x dos coma y dos ¿cómo calculo la pendiente de esta con esta relación? sería sustituyendo los valores de y dos menos y uno entre x dos menos x uno ¿será cierto eso? y dos ¿cuánto vale? menos cuatro y uno ¿cuánto vale? menos dos ah pero es menos menos dos entre x dos vale dos x uno vale uno ¿y eso cuánto vale? si fuera menos cuatro menos dos me daría menos seis pero como estoy multiplicando menos dos por menos uno por la relación entonces me queda este se convierte en más dos menos cuatro más dos me queda menos dos entre uno menos dos este es el valor de la pendiente de la función roja de línea continua línea no continua ¿ok? es cierto es cierto ratifiquemos porque así la ciencia es la ciencia para poder afirmar una verdad o a tomarlo como verdad como verdadero como no como falso tiene que ratificarse tiene que verificarse tiene una ley científica debe poder pronosticar fenómenos bien tomemos la función negra calculemos con esta relación la pendiente de la función negra tomemos dos puntos el primer punto ¿este cuál es? ¿cuál es? uno coma cero punto cinco un segundo punto este de acá tres coma uno punto cinco ¿cuál es la pendiente si M es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1 ¿cuánto vale la pendiente? Y2 uno punto cinco menos cero punto cinco entre X2 tres Y2 X1 menos uno ¿y esto cuánto es? un medio uno punto cinco menos punto cinco me queda uno tres menos uno dos un medio esto es igual a la pendiente hemos verificado que esta definición de matemática de la pendiente de una función lineal es cierta ok y entonces nos ratifica la fórmula general de una función lineal nos falta por ahí un detalle que vamos a ver más adelante pero esta sería la fórmula general de una función lineal se define por su pendiente puede haber diferentes funciones que tengan la misma pendiente digamos que esta es segmentada la representé segmentada esta está punteada así es una función un dibujo de una línea recta punteada la línea recta punteada es una función imagino que ya es una línea continua pero para que se distinga de esta la hice punteadita son iguales son iguales son iguales a esta es una línea recta como es esta de aquí es lineal porque es una línea recta es creciente va para allá las decrecientes van para allá entonces creciente es continua si 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 etc es continua pero no se ve igual a la anterior ¿por qué? vamos se ve igual pero no se ve igual ¿en qué más se ve igual? ¿cuál es su coeficiente de proporcionalidad o su pendiente? tomemos dos puntos calculemos la pendiente de esta función tomemos cuando x vale 1 ¿este punto cuál es? 1, 1,5 y tomemos este otro punto 2,2 y2 menos y1 entre x2 menos x1 ¿cuánto vale y2? 2 ¿cuánto vale y1? 1,5 ¿cuánto vale x2? 2 ¿cuánto vale x1? 1 ¿cuánto vale la pendiente? 2 menos 1,5 le da 0,5 2 menos 1 le da 1 0,5 y 0,5 es igual a 1,5 medio son dos funciones con el mismo valor de pendiente pero ¿cuál es su fórmula? ¿por qué serían diferentes a pesar de que tienen la misma pendiente? a esta llamémosla y de x ¿cuál es la fórmula de y de x? ¿cuánto vale la pendiente? la pendiente con medio de x pero ¿cómo? ah, ah para que el primer punto valga 1,5y tengo que agregarle a y de esta a la que sigue una unidad ¿cómo dijiste? más uno más uno esa es la fórmula de esa función punteada y es igual a un medio de x más uno ahora tengo entonces en esa función tengo un símbolo más bueno, de hecho dos dos símbolos más ¿cómo la leía cuando de manera equivalente a la que leí cuando leí esta primera función con la que empezamos la plaza? esta leí y dos barras barra dos x esta ¿cómo la leo? voy a reemplazar a mi y de x por y finalmente es un valor en el eje de y y es igual a un medio x y dos barras un medio x más más uno yo aquí tengo dos símbolos de operación un símbolo que son el de igualdad las dos barras y el de la operación de modificación de lo demás por menos uno esto que significa esta barra horizontal aquí no la tengo porque la función es creciente no es decreciente pero sería la única diferencia en ese aspecto sería y es igual a un medio veces media vez x al que le agrego un número constante siempre le voy a estar agregando respecto a este más uno este más uno este más uno este más uno siempre voy a ser igual a la función a la primera que digo g negra pero más un más un uno en y es otro número constante tengo entonces dos variables x y y y tengo dos constantes pero esta constante se llama distinta esta constante se llama distinta y la voy a identificar ahorita con un nombre que depende de donde se encuentra ese uno donde está en el sistema cartesiano donde lo ven está escrito es el valor en y cuando x vale cero es el valor de y en esta función cuando x vale cero en otras palabras a esta función primera que dibujé le falta otro número otro símbolo este cero donde está cuánto vale y cuando x vale cero cero y esto dijimos que es la ordenada estas son las ordenadas son las alcisas esta esta que está aquí mejor lo voy a poner allá porque ya está demasiado amontonado este que está aquí es el valor de la ordenada ¿dónde? donde empieza todo en el sistema cartesiano ¿dónde empieza todo? en el Big Bang no en el origen la ordenada ¡ay ya se acabó el plumón! ya apenas tiene dos semanas en el origen voy a separar aquí porque ya parece tonto con la M de acá para este de aquí ok y es igual a una valor de proporcionalidad que es un medio el valor de x de y es un medio es media vez mayor que el valor de x es el coeficiente de proporcionalidad la pendiente el coeficiente de proporcionalidad la pendiente es media vez más grande y que x más un número uno en el eje de x la ordenada en el eje y eso sería lo que nos podría dar lugar a completar esta fórmula general de la ecuación de la fórmula de la función lineal ¿cuál es la fórmula completa de la función lineal? M más B esta la llevamos entonces a una representación genérica para cualquier función lineal es y es igual a una pendiente que multiplica a las abscisas más el valor de y en el origen más B y esta sí ahora es la fórmula general de las funciones lineales y con eso terminamos la clase de hoy ay lástima que termino el festival de hoy pronto volveremos con más diversiones porque porque así era ese programa hace muchos años no 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 Gracias.